Yo apoyo la teoría de que ningún celular es malo por el precio adecuado. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Sebastián Santiago para Josech TV y el día de hoy tenemos el Blade V40 Vita. Este es un dispositivo que no tiene las especificaciones más altas ni más top por mucho en el mercado, sin embargo creo que no es un mal dispositivo y que tiene su nicho, su lugar siempre y cuando entiendas la audiencia para la cual fue diseñada este teléfono. Vamos a dar un repaso rápido de las especificaciones para que todos estemos en la misma página de lo que estamos hablando. Tenemos un procesador Octa-Core Unisoc con gráficos integrados de una Mali G57. Tiene una memoria interna de 128 GB que el fabricante nos especifica que ya libre quedan como 115, pero esta puede ser expandida con una microSD. Tenemos 4 GB de memoria RAM. Tenemos una pantalla de 6.75 pulgadas HD+, es decir, una resolución 720 x 1600 con una densidad de pixeles de 260 pixeles por pulgada. Este panel tiene una noche de gota de agua de 8 megapíxeles y ya que estamos hablando de la cámara, la parte trasera tiene un sensor principal de 48 megapíxeles más dos cámaras adicionales de 2 megapíxeles cada uno. Este dispositivo corre Android 11 y nos llega a través de la operadora de Telcel. Considerando esto, pues sabemos que trae una ROM modificada, que trae algunas aplicaciones preinstaladas, pero pues nada del otro mundo que no se pueda manejar. Dentro de la caja vamos a encontrar obviamente el equipo, vamos a encontrar una funda de plástico transparente. Sorprendentemente este equipo no viene con una mica preinstalada, pero eso sí, vamos a encontrar un cable de carga USB-C con un brick de carga rápida de 22.5 watts para la batería de 6000 miliamperios de este equipo. Y pues bueno, además de el bonito diseño de esta terminal, que es bastante llamativo y me gusta bastante el color que tiene. Como bonos tenemos el puerto que es USB tipo C, que es algo que ya había mencionado. Trae jack para audífonos, aunque cabe aclarar que no hay audífonos incluidos en la caja. Y además trae un lector de huellas digital del lado derecho, junto con los botones de subir y bajar volumen, que funciona también como lector de huellas digital. Bueno, el botón de power, no el rocker de volumen. Regresando al tema del diseño, es plástico completamente, sin embargo podrán ver que le pueden dar un acabado como holográfico al material, que pues se ve bastante bien, bastante llamativo. No sé si alcanzan a verlo aquí, pero aquí dice ZT Blade en grande. No soy tan fan del branding de esa manera de las marcas, pero pues bueno, está ahí. Y a pesar del tamaño y el peso del equipo, se siente bastante bien en la mano. Bueno, es una terminal que no se siente tan pesada, que es fácil de manejar. Y me agrada que todos los botones y controles estén del lado derecho del lector. Tiene un solo tabús en la parte inferior con el puerto de carga USB y el jack para audífonos. Y del lado derecho tiene la bandeja para tu SIM y tu memoria microSD. Si eliges ponerle una, arriba no tenemos nada. Ahora quiero darles el reconocimiento de que el sensor de huella digital funciona bastante bien. Nunca me dio ningún problema. Es bastante responsivo. No es el más rápido, pero funciona bastante bien. Y personalmente este es mi tipo de bloqueo favorito de cualquier otro de los métodos que hemos visto en otros equipos con anterioridad. Ahora, como te comenté, este equipo trae Android 11, pero trae una capa de personalización de Blade que es la MyOS 11. Y además encima trae la personalización de Telcel. Además de las aplicaciones que agrega Telcel habitualmente, trae preinstalado Facebook, Messenger, Instagram. Y curiosamente son aplicaciones que el dispositivo no te va a dejar eliminar de manera nativa. Dado el tipo de procesador y cantidad de memoria RAM que tiene este equipo, yo sugeriría que si vas a utilizar esas aplicaciones en este dispositivo, uses las versiones Lite tanto de Facebook como de Instagram. Quizás incluso de YouTube. Seamos del futuro aquí. Hay un par de cosas que quería comentarles que creo que no aclaré muy bien en el video. La primera lo voy a poner aquí, evidentemente, que es la parte del gaming. En mis pruebas, evidentemente este no es un equipo que vas a querer utilizar para gaming muy pesado. Por ejemplo, Call of Duty te lo va a representar en gráficos bajos, bajos. Entonces, a menos de que realmente quieras echarte una partida por jugar más que por ver los gráficos o de manera muy casual, es decir, que no te interese rankear de manera competitiva en este dispositivo. Puede en teoría funcionar. O sea, pero yo no te recomendaría este terminal para juegos. Más también porque la resolución del panel no es muy buena y el procesador con los gráficos, por ejemplo, al jugar en gráficos bajos, además te va a limitar la distancia de dibujado dentro del juego. Es decir, oponentes o objetos que estén muy lejos no vas a verlos adecuadamente. Si, por ejemplo, te gusta sniperar a la hora de que sacas la mira, pues tarda en dibujar o encargar a otros jugadores los assets. Entonces, no lo vuelve la mejor experiencia. Puedes hacerlo si puedes hacerlo, pero definitivamente no es algo que yo te recomendaría. Y lo otro que les quiero comentar, lo voy a poner más adelante. Creo que la fotografía en este equipo no es resaltable. Hay mucha pérdida de nitidez en los modos nocturnos. Además de que incluso después de tener un tiempo de exposición largo, la imagen realmente no es tan rescatable. Sin embargo, en situaciones donde tengas una iluminación muy buena, en ambientes abiertos, a pleno rayo del sol, te va a hacer una fotografía bastante rescatable. Esta es la clase de equipos que vas a utilizar para esos momentos íntimos y inolvidables que no quieres perder. Pero tiene una cámara para hacer el trabajo si es necesario. Entonces, para aquí creo que sí es este dispositivo porque creo que tiene una combinación muy interesante. Creo que este equipo está muy bien para personas mayores. Creo que está muy bien para niños o jóvenes. Y está muy bien como equipo de trabajo, ya sea un equipo secundario o para personas que se dedican al reparto o están mucho tiempo en la calle. Les va a funcionar muy bien. El que tengas un panel HD Plus va a ser que consuma mucho menos batería y a la vez tienes una batería de 6000 mAh. Entonces, eso te va a dar mucho tiempo en pantalla. Yo en un uso regular del equipo le saqué los dos días de uso sin ningún problema. Si por ejemplo se lo das a un niño de 6-8 años para que vea sus series o cosas por el estilo. Que se le pase viendo YouTube, una película en un viaje o algo por el estilo. Le va a durar bastante bien la batería. Creo que este equipo también para adultos mayores que realmente van a usar el teléfono para el WhatsApp, para hacer alguna llamada, mensajes. Para cosas muy básicas y que se les puede llegar a olvidar de repente y poner a cargar el teléfono. La duración de la batería les queda fenomenal. También si usas mucho el GPS, estás manejando todo el día o algo por el estilo y estás viendo bastante tiempo el equipo. La combinación de batería y pantalla te van a dar un día de uso sin problema alguno. Y además recordemos que tienes 22.5 watts de carga rápida. Entonces incluso si llegas a drenar esta batería en menos de un día vas a poder recargar a un nivel bastante cómodo, bastante utilizable en una sola carga bastante rápido. Personalmente en el día a día uso este equipo que tiene una carga rápida de 33 watts. Y yo siempre pensé que dije, ¿para qué necesitas una carga tan rápida? Pones tu teléfono a cargar en la noche y en la mañana está cargado y fin del tema, ¿no? Pero una vez que lo he experimentado, sí es algo que le saca bastante beneficio, que te da bastante seguridad, bastante confianza. Y saber que puedes cargar 50% de batería en menos de una hora, en media hora, es algo increíble. Entonces yo creo que este equipo está más diseñado, más enfocado a este tipo de audiencias. Justo aquí, el precio oficial de lanzamiento de este equipo es de $4,700 pesos. Ese es el precio oficial que nos está dando la marca y quizás lo puedas encontrar con algún descuento o gratis en algún plan. Tú tienes que ir viendo un poco eso, pero quería que tuvieras esa referencia para que supieras el precio oficial de lanzamiento. Y combinado con su funda, muy probablemente sea un equipo muy resistente. A mí solo se me cayó una vez. Este equipo trae una capa oleofóbica muy buena. La puse junto con otro teléfono boca arriba y tenía la más mínima inclinación. Entonces se empezó a mover muy, muy, muy despacio. Llegó a un punto en el que eventualmente terminó de deslizarse, se cayó más o menos de esta altura, de la cintura para abajo. Y al equipo no le pasó nada y no traía la mica protectora. Entonces yo creo que con la funda, perdón, la funda protectora además puede ser un equipo bastante resistente. Que te puede servir bastante, ¿no? Y que te va a dar bastante batalla. Así que sí, ahí lo tienes, el ZTE Blade V40 Vita. Un equipo con una batería muy grande, un panel que te va a permitir exprimir esa vida de la batería lo más posible. Para cosas sencillas y para una audiencia que está creciendo cada vez más. Yo creo que es más como ver gente joven con uno de estos dispositivos. Pues antes eran como objetos de bastante lujo. Y sin embargo vemos que hoy en día hay opciones para todas las audiencias. Siento además que también muchos adultos experimentados, adultos mayores, ya le han perdido completamente el miedo a la tecnología. Ya no andan con sus teléfonos análogos por ahí todavía con teclas físicas. Y pues ya le están entrando al quito de la tecnología, ¿no? Entonces este puede ser una opción interesante y te recomiendo que no dejes de considerarla. Cuéntanos en los comentarios. ¿Ya tienes algún equipo de esta línea de Blade? ¿Qué opinas de esta gama de dispositivos? Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!